Evangelio de hoy, sábado 4 de febrero del 2023. Primera lectura. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced y someteos a vuestros guías, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no os aprovecharía. Que el Dios de la paz que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la Alianza Eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo respondemos, El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me se sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Venid vosotros a solas A un lugar desierto a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en barcas a solas A un lugar desierto Muchos los vieron marcharse Y los reconocieron Entonces De todas las aldeas fueron corriendo Por tierra a aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio a una multitud Y se compadeció de ella Porque andaban como ovejas Que no tienen pastor Y se puso a enseñarles Muchas cosas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Durante cuatro semanas La primera lectura Ha sido tomada de la Carta a los Hebreos El final de esa carta Concluye con una exhortación Que podemos Distribuir en tres párrafos Que nos ayuden a profundizar En el texto El primero indica Que ya quedan Atrás los antiguos sacrificios El modo tradicional De honrar a Dios Tras la muerte de Jesús Los sacrificios ofrecidos A Dios Tienen otro sentido Quedan atrás Los sacrificios de animales Ahora nuestros sacrificios Ahora nuestros sacrificios Son espirituales Y se concretan En ofrecer a Dios El sacrificio de alabanza Que no es otra cosa Que ofrecer a Dios Nuestra misma existencia Presentada como nuestro sacrificio De sacerdocio común El segundo tema El segundo tema invita a la comunidad A permanecer en el amor fraterno Existe ese amor Pero les pide que lo mantengan vivo Ese amor Que ha de ser como es el amor Con que Dios nos ama Amor incondicional Abnegado Que no espera retribución Este amor no se queda en el puro sentimiento Es un amor de decisiones Donde queda plasmado Eso que llevamos en el corazón Es la forma En que la comunidad Camina por la senda de Jesús Es un amor tan real Que ama Aunque se vea rechazado El tercer tema Explica como ha de ser la relación Entre los hermanos de la comunidad No os olvidéis de hacer el bien Y de ayudaros mutuamente Es la mejor definición De lo que debe ser una comunidad cristiana Hombres decididos A hacer el bien Esto no es otra cosa Que imitar a Jesús Que en palabras de Pedro En Hechos 10 Del 34 al 38 Lo concreta en esta frase Pasó haciendo el bien Es lo que definió la vida del Maestro Y es lo que ha de venir A sus seguidores Nosotros Los discípulos De la misión Encomendada por Jesús Y le explican Todo lo que ha pasado En su viaje La reacción de Jesús Es invitarlos a descansar En un lugar solitario Y dialogar sobre lo vivido Parece que la invitación Se frustra Porque eran tantos Los que iban y venían Que no tenían tiempo Para comer Por dos veces Marcos Nos dice Que eran muchos Los que buscaban a Jesús ¿Cómo ve Jesús A esa multitud? Como oveja Sin pastor Gente perdida Desorientada Buscando a alguien Que les muestre El camino de la felicidad Que la vida No les daba Por eso Jesús sintió compasión De ellos Sentir compasión Es algo más importante Que sentir lástima Sentir lástima Es sentir tristeza Por el mal Que observamos En alguien La compasión No es simple sentimiento Nos implica En la acción Por eliminar El mal Es dar un paso Para que Quien atraviese ese mal Pueda sentirse atendido ¿Cómo verá Jesús Este mundo nuestro Donde tantos hombres Y mujeres Buscan algo más Que vivir Y sobrevivir? ¿Cómo vemos Los cristianos Este mundo Donde abunda La injusticia El egoísmo Traducido En individualismo? También hoy Jesús Nos mira Con compasión Y nos sigue Ofreciendo Su mensaje Que calme Ese deseo De felicidad Que todos Llevamos En el corazón Aprender A mirar Las realidades Dolientes De nuestro mundo Es el primer Paso Para ser Capaces De tener Un corazón Compasivo Que busca Ofrecer Remedio A tantos Males Pero para Todo ello Se requiere El contacto Con la fuente De la bondad Que es Jesús Su mensaje Es claro Pero también Exigente Por eso Hay personas Que lo buscan Pero ante Las palabras De Jesús Reaccionan Alejándose De él Cuando demanda Cambios Su mensaje No viene A calmar Ansiedades Sino Sino A cambiar Modos De vivir Que hagan De este Mundo Un hogar Igual Para todos Aprendamos A mirar Con la mirada De Jesús Y no Perdamos Nunca El contacto Con él Así Nuestro corazón Se irá llenando De compasión Ante tantas Necesidades A las que Nosotros Podemos Ofrecer Nuestra Ayuda Amén Recuerda Compartir Esta Enseñanza Este evangelio Y esta reflexión Recuerda Darle me gusta Y si eres Nuevo por aquí Suscribirte Compártelo Con tus Allegados Con tu familia Con tus seres Queridos Debemos hacer De que el evangelio Llegue A todos Amén